Uno de nosotros, ¿se pueden imaginar a los 30 años teniendo una relación sexual, sexoafectiva con una persona de 14 o 16 años? Si el debate va a ser ese, 14 o 16. El Código Penal considera que si tenés menos de 18 años, seguís siendo vulnerable porque es probable que esto interceda en tu capacidad de desarrollo respecto de tu sexualidad, porque tenés menos herramientas. Además de que acá podemos hablar de la educación sexual integral, de la importancia de la educación sexual integral, de que él estaba cooptado por una red y que en este momento, por supuesto, yo estoy en contacto con Lucas, está sufriendo porque escuchar a tu victimario decir que fue un vínculo de amor y de contención cuando está claro para cualquiera y desde el sentido común.